¡Muy buenas! ¿Cómo puedo ser más sociable? Hola, soy Mijuela Bucur, soy coach internacional con PNL y ahora contesto con mucho cariño a esta pregunta que me han enviado. Vamos a ver, manos a la obra y comienzo el trabajo. Primero, tenemos que averiguar qué es esto, qué es este freno, cómo le podríamos llamar. Es un miedo a expresar tus palabras, tus pensamientos en público, a expresarte tus opiniones en público. Bueno, esta es la causa de qué puede ser. Por ejemplo, puede ser la causa de ser más tímida, puede ser más vergonzosa, más introvertida. Pueden ser estas causas, pero pueden ser también estas causas de esos pensamientos que se crean ahí, todo está aquí, evidentemente. De los pensamientos estos de, el otro es mejor que yo, yo no sé nada, qué puedo hacer yo, qué puedo aportar yo más inteligente, qué puedo aportar yo más llamativo, pero si el otro sabe más que yo, si hay tantos, si yo, qué voy a aportar yo, más o menos por estos rasgos que están en nuestros pensamientos ahí en este mecanismo tan curioso y tan precioso el cerebro que tenemos y llegamos a creer que no somos capaces de hablar en público, llegamos a creer que no somos capaces de aportar nada porque no sabemos nada, de verdad, no sabes nada. Pero, desde la infancia, desde las raíces, te han enseñado, te han hablado, te han hecho estas creencias, por ejemplo, de cállate, no sabes nada, si te suena esta expresión, o qué sabes tú, tú eres un niño y no sabes nada y te tienes que callar, el otro sabe más que tú, por ejemplo, el hijo de los vecinos viene de la escuela, ¿no? y tiene las notas de un 9 en la matemática y tú tienes un 5 en la matemática y, ¡hala! que se te ha caído, ¿no? que el otro es mejor que tú, que tú tienes que aprender, que sabes tú. Bueno, más o menos por estos rasgos van las creencias que tú, desde el adulto, las tienes ahí. Bueno, eso es la causa. Vamos a ver las soluciones. ¿Qué puedes hacer tú para buscar soluciones? ¿Por dónde tienes que coger? Bueno, lo primero que yo sugiero es dejar de compararte con el otro. ¿Y cómo puedes hacer eso? Es aceptar que el otro es único, que tú eres único, que el otro es único y cada uno es único en tal como es. Todos son únicos y no se pueden comparar entre ellos porque no hay quien con quien, al ser únicos, no son imitables, ¿vale? Es un, por ejemplo, en una familia con varios hijos, ya verás, si te fijas en cada uno, no son iguales porque son únicos. No hay por qué compararlos porque no hay, no hay dos, dos personas idénticas para compararlos, ¿vale? Primero tienes que aceptar esto que eres único y no existe comparación porque es estúpido comparar. Es más, es un abuso. Comparación, la comparación es un abuso que te crea esas creencias que te frenan la vida y que no son beneficiosas. Bueno, ¿qué puedes hacer? Sugiero que miras en tus grupos de amigos y si no tienes estos o estos valores, o es más, búscate directamente un grupo de amigos con cual puedes, tienes la misma frecuencia, digamos, ¿no? La misma energía, los mismos valores. Tienes que compartir los que os gusta, ¿qué nomitos común tenéis? Porque es importante en las reuniones para que fluya esa conversación algo que os interese a todos, ¿no? Algo común que valores de vida o cosas que os gustan a todos porque si te juntas con grupos que no te gustan, ¿qué vas a aportar ahí? ¿O qué te van a aportar si no es lo tuyo, ¿no? Entonces, lo importante es buscarte esta gente porque una socialización es, son personas donde te aportan y aportas, ¿vale? Es ahí donde te encuentras tú genial, pues, en tus valores es donde puedes aportar tus valores. Entonces, este es magnífico encontrar un grupo con el cual tú fluyes en las relaciones. Otra cosa que puedes hacer es, en una conversación, ten el contacto visual con la gente, con, si es un grupo de gente, pues, con el que habla o con la persona que hablas tú, mantén el contacto visual y, si estás de acuerdo, pues, dile que estás de acuerdo y si no, pues, dile al final de la conversación que tú tienes otra opinión, tú tienes tu opinión y respetas la opinión del otro. Es decir, no tengas con la fuerza tu opinión porque es tuya y crees en ella y la tienes ahí firme y fuerte que, mira, la mía es la más. No es la más, no es la más, es la tuya. Te la crees tú y te la respetas tú y respetas a la opinión del otro porque es suya y sus creencias, su educación, cultura, ¿vale? Es su, son sus ideas y la respetas. Es decir, incluso se lo dices, no he coincido contigo, yo tengo la, la, mis ideas son estas y la respeto. Y también te respeto tus ideas. Esto invitas, es una invitación para el otro que también respeta tus ideas, que no tienen que coincidir siempre las ideas de uno con el otro, aunque el grupo es de los mismos valores, ¿vale? Si tú intentas mantener tus ideas bien firmes y bien fuertes ahí y decirles, sostener que tus ideas hay de más, 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 más interesante, más fuerte, más mejor que el otro, no haces nada y simplemente haces un abuso de yo soy más lista que tú y tú no sabes tanto que yo. No, eso no es. Eso es socialización, es aportar lo mío, aportar lo tuyo y a ver, yo te respeto a ti, tú me respetas a mí y a ver cómo creces tú y cuánto crezco yo y los dos crecemos juntos. Es aportar, es aportar valores, es elevar el grupo y la conversación y con armonía y paz y tranquilidad, digamos, ¿verdad? Pues eso es lo que puede ser una socialización. Bueno, importante es hablar sobre vosotros, sobre cosas en común, pero jamás sobre personas que no están presentes. Esto ya es igual, es un abuso, se puede llamar, es una forma de abuso de hablar sobre otras personas que no, y es más, hablar mal, ni hablar, ¿no? Ni decirlo. Bueno, yo cierro aquí esta explicación, espero que te aporte algo o mucho y te mando un abrazo y ¿sabes qué? ¿Cómo haces? Una cosa, haces todo. Un abrazo, hasta pronto.